se habrán enterado compas a través de redes sociales a través de aris del compañero de personajes méxico entre otros que ya mencionaron esta situación de las declaraciones de donald trump catalogando a los grupos llamados cárteles o para nosotros narcoparamilitares como terroristas y miren compas hace un año por ahí alguien que no va a decir su nombre pedía que eeuu interviniera en michoacán por la situación del de los viagras antes de que apareciera cartel de jalisco ahora cada vez se pone peor michoacán con tres o cuatro carteles que andan por allá y que lo habíamos mencionado y que después habíamos corregido esa situación de no proliferar la entrada de eeuu a méxico al darnos cuenta que era un grave error pues ahora se está cumpliendo y podría ser más grave y podría ser una estrategia de eeuu para poder intervenir en muchas cosas que a lo mejor le interesa a donald trump pero sobre todo a sus patrones los empresarios quienes están detrás de ello y están detrás de todo este aparato que están armando a ver compas vamos a leer a continuación lo que menciona proceso y lo escribe la redacción el llamado presidente de los eeuu el trompo este donald trump designará a los carteles mexicanos del narcotráfico obviamente como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas así como lo hicieron con al-qaeda entonces uno que también eran armados por los eeuu y siempre lo hemos sabido que detrás de ellos siempre va a haber gente agregada de de este país y por intereses obviamente económicos serán designados y dice el que ha estado trabajando en eso durante los últimos 90 días sabes dice así bill o'reilly que por cierto hay un vídeo que no podemos definir porque obviamente pues tiene derechos de autor la designación no es tan fácil tienes que pasar por un proceso y estamos bien en ese proceso dijo trump en una entrevista con el conductor de radio y televisión conservador bill o'reilly les digo hay un vídeo en través de redes sociales en un fragmento de la entrevista publicado en redes sociales se escucha donald trump decir que le gusta mucho el presidente andrés manuel lópez obrador incluso más que el presidente anterior y aunque tiene tendencias socialistas perdón eso me da mucha risa yo creo que o se hace o se quiere hacer tarado o no o si o no la neta no tiene idea no de quién es lópez obrador no tendencias socialistas si fuera socialista uy me cae que ahorita ya estaría pegando de gritos eeuu y estaría a punto de intervenir cada vez más fuerte y sería todavía los primeros seis meses compas o algo más hubiera pasado es en realidad dice él un buen hombre sin embargo agregó trump estamos perdiendo a 100 mil personas al año por lo que está sucediendo y lo que está pasando por méxico recordó que los carteles tienen dinero ilimitado porque es dinero de drogas y dinero de tráfico humano durante la entrevista o'reilly le preguntó si comenzaría a golpearlos con drones y cosas así al respecto trump respondió no quiero decir lo que voy a hacer pero serán designados como terroristas a principios del mes donald trump publicó en twitter que estaba dispuesto a ayudar a méxico a hacer la guerra a los cárteles de la droga y limpiarlos de la faz de la tierra la oferta surgió luego de que nueve integrantes de la familia mormona levarón fueran asesinados en una emboscada en los límites de chihuahua y sonora la familia envió la solicitud de audiencia a donald trump y le pidieron que declarara a los cárteles como organización terrorista pero ya salió a decir adrián levarón que no fue así que va a hablar con él con el observador en la reunión de diciembre que se va a hacer a principios va a ser la próxima semana de hecho y que va a decir supuestamente que no intervenga eeuu entonces a ver aquí hay un desfase quien pidió si realmente fue la familia elevaron o fue el gobierno de méxico se va a saber por eso era importante que organizaciones no gubernamentales fueran testigos de esa reunión porque aquí hay muchas cosas como no estamos diciendo que los levarón hayan ocasionado esto o hayan cometido alguna situación pero yo creo que por ahí por la desesperación pidieron que interviniera eeuu pero ahora resulta que no es así entonces quién está diciendo mentiras y quién está diciendo la verdad pero lo que sabemos compas más allá de los levarón es que ya eeuu estaba analizando vamos a decir ingerir bueno no invadir méxico invadir pero obviamente con el propósito que empezó a hacer lópez obrador con lo del tren mayo y el corredor transoceánico hay que recordar eso a donald trump le interesa mucho meterse hacia el sureste mexicano por eso quiere blindar lo que es la frontera sur con el pretexto de los migrantes porque encontró algo en esa zona y siempre lo va a encontrar y todos los magnates de todos los países algo buscan en esa zona ya todos sabemos que es continuó el lunes el llamado canciller mexicano el que no quiere a las mujeres marcelo ebra dijo que no esperaba que eeuu designara como terroristas a los carteles mexicanos de concretarse el cambio será el departamento de defensa de los eeuu sino las agencias del fbi o la dea el encargado de combatir a los carteles mexicanos con o sin el permiso del país donde se encuentre de acuerdo con las leyes de eeuu una vez que un grupo es designado como organización terrorista los estadounidenses que les ofrezcan algún tipo de apoyo pueden ser procesados y encarcelados los integrantes de dichos grupos terroristas no pueden ingresar al país y pueden ser deportados y las instituciones financieras que tengan fondos conectados con estos grupos deben bloquearlos y avisar al departamento del tesoro esto con información de reuters a ver compas les voy a explicar esta situación tan delicada la situación delicada de este asunto que quiere hacer donald trump es que más allá de combatirlos nos está usando a ver todos sabemos de dónde vienen las armas de dónde creen que viene de eeuu sí o no vienen tanto en embarcaciones como en la frontera norte y vienen en trailers o vienen en carros o vienen hasta en de estas vans que luego llevan familias para recorrer todo lo que es esa zona no estoy diciendo que todos sean así pero la película está de quién son los miller se acuerdan de esa película pues no es una película solamente deja jajaja jiji hay algo que es muy cierto de ahí transportan luego a veces la droga y hacen pasar a las familias o aparentan ser familias para poder pasar la droga entre otras cosas hasta armas no es algo trillado no es algo exagerado por ahí también es el asunto pero también lo hacen a través de los puertos de lazaro cárdenas y manzanillo por eso los tienen controlados sobre todo cartel jalisco cartel de los beltrán ley van y ahora también los viagras que todavía siguen peleando la plaza por eso en lazaro cárdenas hay mucha violencia y sobre todo en regiones cercanas a ese puerto pues parece ser que todo lo tenían bien diseñado con rápido y furioso y frozen déjense de que sean películas o no son operaciones que implementó eeuu de ahí viene todo este armamento toda esta situación que empezó a crecer por eso nos preguntábamos y por qué siguen cargando armas de alto calibre de dónde la sacan pues ahora ya en ya entienden esas personas que apoyan o proliferan este tipo de situaciones de dónde vienen las armas pues obviamente eeuu está provocando para entrar a méxico y gracias a lópez obrador y gracias a peña nieto usa trump ya le interesó más méxico porque si no le hubieran dicho vamos a platicar con esto para no romper las relaciones y hubieran buscado la manera de que esto no pasará aunque las remesas no entraran por completo perdón compas a proyecto congelaron supuestamente más cuentas de personas ligadas a narcotráfico eso ya lo platicaremos más adelante según dice santiago nieto de la unidad de inteligencia financiera ver estas operaciones solamente fueron para armar a estos cárteles por eso veíamos que cada vez traían más armamento armamento hasta de para utilizar en contra de tanques como si estuvieran en una guerra como lo mismo que hicieron en afganistán en siria en somalia y entre otros se acuerdan de cómo se arman estos grupos y quién los está financiando hay películas una de ellas creo que salió nicolas cage y otra no me acuerdo que otro actor que éste también hicieron papeles de cómo hasta en empresas de armamento negocian con los carteles con terroristas con dictaduras entre otras situaciones pues esto no es exagerado lo que estaba pasando se está cumpliendo porque obviamente para las personas que nos hemos dado cuenta sabíamos de lo que era capaz de estados unidos y no no estaremos de acuerdo jamás que algún país intervenga sobre todo estados unidos conociendo cómo es para que para buscar no solamente entre comillas a acabarlo para adueñarse de propiedades que ellos no les pertenece sobre todo al sur y sureste de méxico es muy grave y pues bueno tiene que hacer algo el llamado desgobierno de lópez obrador porque si no sería un gobierno entreguista como el de peña nieto como de calderón y peor peor todavía y para esa gente que decía es que socialista es que es comunista están ustedes muy equivocados es más capitalista que los propios chinos ahí se los dejo saludos compas y y y y y y y y